Oye, ¿del Betis o del Sevilla? Porque la familia Calavares es de Sevilla. Es Sevilla, yo desde la cuna. Tampoco porque la familia donde estaba viviendo era del Betis. Sí, sí. O sea que debían ser antes del Betis. La primera frase que me enseñaron era Viver Betis Pisha. Esa era la primera frase que aprendí en español. Viver Betis Pisha. Pero después es que me he hecho sevillista. Es que me lo pasé muy bien yendo a los partidos al Sevilla. ¿Cuándo quisiste ser actor? Yo desde chico. Yo desde los 4 o 5 años hacía teatro del barrio siempre. Siempre hacía cosas de teatro. Lo que pasa es que soy de un pueblo de Michigan que se llama Troy, Troy Michigan. No pensaba que era una posibilidad ser actor como de cine o de televisión. Tú viniste a España a aprender español. Aprender castellano, ¿no? Sí. Yo tenía una profesora del Tardón, de Triana, en la Universidad de Michigan. Pero ella me dijo, tú eres muy divertido, que te encantaría Sevilla. Y dije sí. Y dijo sí. Y empecé a investigar la forma de presentar a mis padres lo importante que es un segundo idioma. Y por qué debo irme a España. Porque mi padre no... Tampoco teníamos dinero en mi casa para que me fuera seis meses a estudiar. Entonces hice como un powerpoint y los beneficios y un presupuesto y todo. Y te viniste a Santiago. Y me vine para acá. Nada más llegar aquí, empecé a hacer cursos. Se llamaba Teatro Viento Sur, que todavía sigue aquí en Triana. Un grupo de teatro aquí. Lo hice como durante dos o tres años. Después es que yo estaba en una familia que solamente comían hamburguesa y salchicha. Bueno, ellos... Era un... ¿cómo se llama eso? Un Erasmus. Sí. Por ser americano, ellos pensaban que solamente me iba a gustar hamburguesa y salchicha. Y todos los días hamburguesa y salchicha o pizza congelado. Y claro, yo fui a la casa de Jorge, después de conocerle, y comimos luchero, albóndigas... Y descubrí la comida española. Y dijiste... Me enamoré de la comida también. Bueno, hay que decir que la historia toda la cuentas en un libro, que es de Detroit a Triana, que todavía la gente se lo puede leer. Es un libro que se lee en dos días, que es muy rápido. Y en ese libro cuentas cómo conociste a Jorge. Yo lo conocí en un bar. Lo conocí en un bar en Sevilla. Yo creo que era justo antes de la Semana Santa, o era la primera noche de Semana Santa. Y me gustaba Jorge, pero terminé ligando con otro chico, esta misma noche. Pero Jorge había dejado... Son cosas que pasan por las noches, son cosas que pasan. No me acuerdo exactamente cómo terminé con el número de Jorge, pero terminé con el número de Jorge. Y yo lo llamé y me dijo que había un italiano muy bueno, muy rico, para comer, que estaba en la calle Betis, que se llamaba Cosa Nostra. Y yo voy a la calle Betis, y era Domingo de Ramo, o Domingo de Resurrección creo que fue. Y me compré un traje y todo, porque yo lo tomé como una cita. Y en Estados Unidos, pues mi primera cita, era la primera cita en mi vida, que iba a comer con un chico que me gustaba, entonces me compré un traje y todo corbata. Y yo llego ahí, y él estaba en vaqueros y una camiseta. Yo pensaba que era un italiano muy lujoso, muy no sé qué. Era un italiano muy normal, muy corriente. ¿Pero tú sabías quién era él o no? ¿Cómo? No, yo no sabía. Y después fuimos a su casa, y él vivía con su madre. Y yo no digo, uuuh, este hombre será que no tiene un duro, porque digo... ¿Dónde me he metido? Claro, estaba cuidando a su madre, era más bueno que el pan, el Jorge. Y ahí es donde, y después ya, la siguiente cita es lo de la boda gitana. La boda gitana fue un par de semanas más tarde. A Jorge le encanta el flamenco, y tiene muchos amigos flamenco y gitano. Y son las mejores fiestas que hay, la verdad, porque duran como dos días y dan de comer y beber y de todo. Y yo me acuerdo, yendo para allá, una semana después de conocer a Jorge. Y ahí es donde me di cuenta que era bastante conocido, porque de repente a todo el mundo le estaba dando besos, y abrazos, y besos, y abrazos. Y digo, ¿qué pasa aquí? Que tú eres alguien, ¿no? Y él siempre bromeaba que digo, sí, soy el príncipe de España, ¿no? Y la primera vez que lo dijo, en medio lo creí. Y digo, si eres príncipe, no eres. Bueno, pero, oye, es muy querido. Y así el mundo de Antonia, habla Antonia, Joshua, Joshua. Oye, porque tú sí habías visto a Maíta antes. No, yo antes de eso no había visto, no. Porque eso era la primera semana de conocerle, o las primeras dos semanas de conocerle. ¿Y cuando ves a Maíta te hace gracia o no? Cuando ves a Maíta. No entendía, no. Ahora sí que me hace un montón de gracia. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando se lo presentaste? Y le dijiste, mira... Al principio fue complicado, la verdad. Al principio fue un poquito complicado. Porque mi familia no sabía que era gay. Por eso digo, tardé como cuatro o cinco años cuando... Terminé el primer verano con Jorge. Yo volví a Estados Unidos y terminé los estudios. Empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Estaba como cuatro o cinco años yendo, viniendo. Ajá. Entonces, yo no conocí a Jorge y me quedé en... Ah. No, yo estaba cuatro o cinco años yendo, viniendo. Porque empecé a trabajar, estaba ganando un dinero, no quería depender de nadie. Que tenía que terminar los estudios, mi familia no sabía que era gay. Un montón de temas que quería cerrar bien antes de venirme para España. Pero la primera vez que Jorge vino, la verdad, era justo después del funeral de mi padre. Que parte del cambio era que mi padre falleció, que tenía un tumor cerebral, falleció mi padre. Y en este momento me cambió el chip y decidí venirme para acá. Y mi familia, en este momento, ya estaban sabiendo todo y estaban encantados de... Pero cuando les dices que él aquí es famoso, ¿ellos cómo reaccionan? Me, no ni fin ni fa, sino... Estaba más molesto de que yo, como americano, me iba a ir a España. De quién de verdad iba a ir a España, de verdad, no sé cuánto. Que tiene una carrera, tiene buenos estudios, tiene buen trabajo, ¿cómo que te quiere ir para allá? ¿Vais mucho allí o no? Para Estados Unidos vamos dos veces al año. Intento yo ir dos veces al año. Y Jorge intenta venir una vez al año. Yo voy en verano, suelo ir en verano y en navidades. Y Jorge suele venir una vez al año en navidades. Pero porque también tiene la gira de teatro y para él es más complicado. Oye, ¿uno de esos sueños personales que tienes es el de ser padre? Sí, en parte sí. Sí y no. Las dos cosas. Yo no veo mucho trabajo. ¿Por qué? Mucha responsabilidad. Pero fíjate, si me hubiera preguntado hace diez años, hubiera dicho que no. Que no me dieron a nada. Pero ahora que mis hermanos están teniendo niños y todos mis amigos están teniendo niños, pues... Algunas ganas tengo. Y si fuera, yo creo que si fuera más fácil... Que no soy muy de los surrugados, ¿no? De... Sí, de lo que entiendo a querer. Me cuesta más. Si... Yo creo que tendríamos dos o tres niños. Si podríamos adoptar y mañana tener el niño ya, yo creo que hubiéramos tenido varios niños. Pero el hecho de tener tiempo para pensarlo, como que te quita cada vez que tenemos ganas... Además de la comida y el amor, ¿qué más te enamoró de este país? Y más completamente de Sevilla. A mí me gusta la forma de la vida de la gente mucho aquí en el sur. Me gusta mucho. De salir a la calle. Todo lo que no estamos haciendo ahora, ¿no? Un poquito. Pero eso de salir a la calle, la vida social, incluso los besos. Que parece súper raro cuando alguien te da los besos. Después otro te da dos besos, otro dos besos. Al final me gustan, me gustan los besos. Me parecen muy cariñosos. Yo tengo una forma de ser, creo, que es muy cariñoso también, que me gusta... Digo, estaba diciendo a Jorge, digo, tengo ganas de abrazar incluso a mis enemigos ahora mismo. De achuchar a quien sea. Oye, ¿vas a echar de menos la serie? Yo no, suena fatal decir eso. Pero yo, a mí me gusta un día. Voy a echarlo de menos para la gente, porque yo echo de menos más la Semana Santa, fíjate, que la feria. Porque la feria, yo me emborracho muy rápido y yo gasto fatal los siguientes cuatro o cinco días. Y yo no sé cómo la gente lo hace día tras día, tras día, tras día, tras día. Por un día ya tengo suficiente de feria. Y la Semana Santa sí que... No sé, a mí me gusta mucho... Yo no soy religioso, pero me parece como un museo en la calle y el ambiente me gusta y... ¿Cuál es tu primer camino del Rocío? No, el año anterior. Hace dos años. Este año estaba pensando en ir otra vez, que también me lo pasé muy bien. Mejor que las ferias, porque yo qué sé, andando... Conoce a gente que no conocías antes. No es sólo la caseta tuya o la caseta de unos amigos, sino... Conoce a gente de varias pandillas y... Hay un buen ambiente de Rocío, que yo lo recomiendo a todo el mundo, por lo menos que lo haga una vez. ¿Y estas cosas, estas tradiciones españolas, cómo se las cuentas a tu familia? No se lo cuento. ¿A tu madre? No se lo cuento. Porque tu madre... Flipa un poco. Yo se enseño fotos. Y las fotos son muy bonitas con... Con la... ¿Cómo se llama? ¿Carrusa se llama? Sí, la carreta. Carreta. Son muy bonitas. Y yo se lo cuento y digo, mira, vamos andando y vamos bebiendo y comiendo. Oye, ¿cómo están viviendo tu familia esto del coronavirus allí, en Estados Unidos? Eh... La verdad es regular. El estado de Michigan es del tercero... Yo creo que es el tercero peor estado. Creo que el New York es el peor, el segundo no me acuerdo. Y en Michigan es tercero de los peores. En Detroit hay mucha gente en la calle, entonces no hay mucha protección, no se están protegiendo bien. O sea, que no están confinados como nosotros, no están en tasa. Sí, pero yo no los veo tan... tan rectos como nosotros. Yo los veo más relajados y en ese... en ese sentido peor, ¿no? Nueve York sé que están confinados, confinados. Y mis hermanos lo están tomando en serio, están confinados y van una vez a la semana a su mercado y compran para la semana entera. Y han cancelado los colegios, hasta septiembre ya han quitado los colegios. Eh... Cada estado, el gobernador está dueño de su propio estado. Donald Trump no quiere decir... no quiere poner en compromiso el gobierno federal. Y lo está haciendo fatal. Yo creo que lo están manejando muy malamente él. Oye, Ken, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Me lo he pasado muy bien con vosotros. Espero que la gente también. Sí, sí, la gente está... Tienes que saludar a todo el mundo. A todo el mundo tienes que saludar. Por aquí. Porque tú, tu club de fans está metido aquí. O sea, que tienes más de un fan. Ya te lo digo yo. Guay, guay, guay. 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 Guay.